Hola gente, ¿qué tal? Soy Andrés Suárez y hoy día volveré a hablar de un smartwatch. Esta vez se trata del Redmi Watch 2 Lite, este de acá. Ahí lo pueden ver con más detalle. ¿Cuál va a ser la dinámica para hoy? Pues bueno, voy a hacer un unboxing y un análisis del dispositivo. Tiene varias funciones interesantes de deporte. Así que este primer video va a ser análisis y unboxing de este reloj. Y para la siguiente oportunidad, pues bueno, voy a hacer lo que es una prueba de rendimiento. Voy a elegir unos cuantos deportes que aparecen acá para que así tengan una idea de todo lo que la información que ofrece, ¿no? Que arroja el reloj al momento de hacer ejercicios. Así que, bueno, creo que ya no tengo nada más que anunciar. Veamos todo lo que trae esta cajita. El diseño del empaque es bastante sobrio, con el reloj en la portada. En la parte de atrás podemos leer los principales atributos del dispositivo, como el monitoreo de la saturación en sangre, los más de 100 modos de ejercicios y el GPS integrado. Abrimos la caja y damos con el reloj. Lo primero que sentirás es la calidad del plástico de las correas y la caja. No es la más exclusiva, igualmente se siente cómodo al tacto, aunque te dejará la impresión de ser algo corriente. El peso es de 35 gramos, por lo que ni lo sentirás puesto. El botón sigue es de aluminio, con un cliqueo cómodo. Las correas de poliuretano termoplástico vienen con un seguro para cambiarlas y la hebilla permite asegurar bien el reloj de la muñeca. Por lo demás, tenemos los sensores para el ritmo cardíaco y la saturación y los puertos de carga. La pantalla es de 1.55 pulgadas con 320 x 360 píxeles de resolución. El nivel de brillo es aceptable, aunque no es automático. El diseño de las herramientas son minimalistas y necesitarás un poco de memoria para recordar qué hace cada una. El tamaño de las letras y su distribución están bien logrados, aunque el desplazamiento me resulta incómodo. Podrás notar cómo la pantalla se acomoda milisegundos después del contacto, por lo que da la sensación de lentitud. Ojo que esto no se debe a la pantalla en sí, sino a la potencia del hardware. Otra cosa que agregar es la personalización con las carátulas que puedes descargar en la aplicación Xiaomi Wear. Hay para todos los gustos, unas más interactivas que otras y la oferta sí convence. Sobre el rendimiento, el Redmi Watch 2 Lite cuenta con Bluetooth 5.0 y es compatible con iOS 10 o superior y Android 6.0 o superior. El sistema es RTOS, es decir Real Time Operating System, por lo que no podrás añadir aplicaciones de terceros. Solo podrás leer las aplicaciones y no responderlas, ni siquiera con textos predeterminados. En el caso de las llamadas, podrás recibirlas y colgarlas desde la muñeca, pero no podrás responder, porque el reloj no viene con micrófono o altavoz. Recurriendo a la aplicación, podrás programar la detección del ritmo cardíaco y revisar los datos de la saturación y la calidad de sueño. Ojo con todo esto, porque según la frecuencia de lectura gastarás la batería. A la hora de hacer ejercicios, tendrás más de 100 aplicaciones para hacer ejercicios y el GPS integrado servirá para registrar tu recorrido al correr o andar en bicicleta. Aprovecho este dato para adelantar que haré un video especial dedicado a esto más adelante. Lo que sí debo destacar es que puedes cambiar la música desde el controlador de reloj y que los informes son aceptables. La batería es de 262 mAh, por lo que tendrás unos 10 días de uso normal y unos 5 días máximo con uso intensivo. El detalle es que la carga completa tarda unas 2 horas. Dejamos el reloj a un lado y en la caja vemos que solo quedan el cargador y el manual. ¿Qué tal gente? ¿Qué les pareció el reloj? Por favor dejad aquí abajo en los comentarios sus ideas, sueños, anhelos, experiencias, historias paranormales, cuentos, lo que ustedes quieran. Siempre relacionado por favor con el reloj. Si ya cuentan con el reloj también pueden dejar sus experiencias. Si es que se me ha pasado algo o algún dato que se me haya faltado, pues bueno, también están ahí en la caja de los comentarios. Que personalmente lo agradezco mucho porque hay gente muy interesada en el equipo y yo no puedo responder todas las dudas. Así que su colaboración en verdad es muy agradecida. Este, les hago igual, les hago recordar que para la siguiente semana habrá un video de lo que son las funciones de registro de ejercicios del dispositivo. Y bueno, vamos a ver la información que ofrece, que acoge el reloj y también lo que aparece en la aplicación del teléfono, en la aplicación de Xiaomi. Y nada, bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Yo soy Andrés Suárez y conmigo será hasta el siguiente video.